Música 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 Eso es Equiricua Me obliga No quiero jugar el tutorial pero me obliga Bueno ahora por lo menos tiene una barra de loading Eh Salen Vengo que la cámara gira Rápido ¿no? Quizás aquí un poquito de interfaz en lo que viene siendo vida, mana y verde, estaría interesante hijo Y va, me cago en la Bienvenidos todos Seáis Esto es Yoki Mayoki El canal Conmigo te reirás Muy bien lo vas a pasar Y si no te paso La mierda ¿Por qué la I? Ah no es el 1 Es un 1 tío ¿No? ¿Qué es la I? ¿Qué es eso? Ah el botón izquierdo No, no, no Uy, uy ¿Qué? 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 ¿Qué te paso a la casa, Nen? A ver con el otro derecho Keep velocity Dios ¿Le doy? ¡Bum! ¡Tú pa' allá! Vale, ahí está el portalete Para irme a casa Bueno, 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 bueno Puedo elegir todo Tempest, viento, trueno O sea, trueno, hielo, fuego A ver, vas a acostumbrar el carácter ¿no? El patriarcado ¿Dónde está mi mujer? Yo quiero una mujer tío A ver, las capuchas molan ¡Jajaja! ¡Ojo! ¡Jajaja! ¡Pero póntelo bien, muchacho! ¡Jajaja! ¿Y qué es el negro? Blanco, voy a ser cubo en el focuro Corruption glow ¡Aaah! La lefa Mira el ojo, uno con Narnia, el otro... Bueno, el otro... Mira qué bonito me está quedando Me cago en la hostia La historia de Ogil, la tempestad No soy la tempestad, chavales Soy la puta tempestad Bueno, vamos para allá Soy yo... ¡Eh! ¡Soy azul! Vamos a ver la diferencia Verde, azul No soy verde Soy puto azul Vale, espera, un chain reaction ahí Para que les dé a todos Ahí está, no tengo ni que apuntar con el chain... ¡Epa! Oh, reviento, chavales ¡De tempest, colegas! ¿Dentro se me arregla ya algo? ¡Jajaja! ¡Cuidado! Que juegazo, eh Vale, vamos a ver Aquí hay lava Aquí hay un fuelle Aquí hay unas tenazas ¿No puedo coger nada? ¡No! Vamos a ver Vale, me arrepiento ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Puta! ¡Chain reaction! ¡Dios! ¡Concentrator! ¡Toma ya! ¡Puta! Vale, tengo que no reventar las casas Porque dentro pueden haber objetos Super interesantes Como... ¡Ahí está! Estás enfrentándote al... ¡Ya! ¡La casa! Una cama... No hay nada ¡Eh! ¿Qué? ¡No! ¡Ven aquí! ¡Granuja! ¿Qué cojones? Quizás las propiedades físicas de esta casa No acaban de convencerme, ¿no? Porque el techo ese... Como que flota un poco Realmente podré irme ya No podré como hacer... ¡Eh, eh, eh! Ahora cogeme a voy Pero... ¡No me llaman la tempestad! Por dejar un pueblo... Vivo ¡Jajajaja! Espera, que tengo un montón de... ¡Ojo! ¡Frame Sowa! ¡No! ¿Y esto destruye tan edificios? Tiene que no ¿Ves? Esto no destruye edificios Ahora puedo entrar en una casa... En esta... Y matar a la señora ¿Eh? ¿Ahora qué? Toma por culo Soy... Indomable ¿Nos siguen? Que? ¿No?